buenas gente estamos en motorrider go highway traffic no sé me ha llamado la atención no me gusta esto esto no me gusta ya cuando empieza con con esmeraldita robis y dinero pero con dinero pues bueno para mejorar comprar una moto nueva tal cual guay pero cuando empieza con la mierda esta y tienda ya no me gusta pero bueno venga es un juego de motos hay que elegir moto esta parece la bmw pero tiene un aire y en plan de monte también esta está bloqueada vaya la única que me gusta está a mí me gusta este estilo chopper plan chopper y plan harley jajajajaja a donde va compañero es un leopardo eh es como un guepardo ese gudo estas 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 son las que más me vais a ver si consigo conseguirla mirad empiezan a pedir diamantes mira empiezan a pedir diamantes tal y cual wow que guapa tío hay un puñado de motos eh hostia que psicodélica estas no se veo yo el color esta esta guapa eh la cobra que guay bueno deserte ah deserte fox aquí pone la speed level 1 extra tiempo pintura solo podemos eso lo demás está bloqueado decales decales no se lo que es decales vale venga pues play story mode no se por lo visto tenemos que ir no se reward for tres estrellas tres estrellas vale no se no se no se vale vale tranquilo tranquilo muy bien muy bien es muy bien muy bien no se no se puede de zapatilla. Se mueve muy ágil. Mira como que ha ido de ágil. Es que me han cerrado de puta madre. Mira, bebé, somos unos forajidos. ¡Eh, eh, eh! ¿No me tengo conocido? Estaba mirando el... el ciclón. ¿No tenemos bocina? ¡Otra vez! ¿Nos han dado dinero? ¿Por caernos? ¿Esto qué es? No lo entiendo. No, no, nos han quitado, ¿no? Dinero. No sé, no sé lo que ha pasado. Venga. La primera era de prueba. A esta vamos a ir más. Vamos a ir ya más mirando. No sé cómo se hace el caballito. ¿Cómo se hace el caballito? A ver. No sé cómo se hace el caballito. ¡Epa! Cuidadito, que ahora está jugando. Ahora sí, dale, zapatilla. No sé cómo se hace el caballito, compañero. No sé cómo se hace el caballito, compañero. Camino. No. Tengo que ser el caballito que es el caballito. ¡Fiel! 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 ¿Qué es el espijolito, eso no? ¿Qué cabrón? Vamos a ver. ¿He hecho un cero? Buah, parado. ¿Qué es esto, tío? Joder, paz. Jamona, déjame en paz. Oh, hostia, que apocalíptico, ¿no? Que no sé cómo se hace esto, tío. Oh, yeah. Pues es que no, que no, que no puedo estar jugando. Vale, estoy probando, eh. Estoy probando. Y con... ¡Ah! ¿Y con el ratón aquí? Vale, vale. Mira, mira, mira. Estoy probando. Todo loco, lo que haga falta aquí, eh. Buah, sí señor. Soy el amo. Vamos a darle zapatina. ¡A los caballitos! Vamos a darle zapatina. ¡A los caballitos! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo juraría que pasaba, tío! ¡Ahora! ¡O la pestaña que había pensado que fuera! ¿Burrofobos? Hay que ir al celular. Venga caballita, eh. ¡Oh! ¿En serio, tío? Es cierto, pasó muy justo. Pero luego pasó por ahí, tío. ¡Qué tal, porra! Vamos a ver si esta la hacemos. Vamos a hacer un caballito, luego yo lo hago. ¡Buah, chaval! Esto, no sé yo, eh. Si está muy asustado esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy muy asustado, loco. A ver. ¡Buah! Ahí sí que he pasado justico, eh. Ahí sí que me lo ha rompido. Ahí sí que me lo ha rompido. Ahí sí. Un poquito la distancia, ¿no? No he llegado, llego. En serio. ¿Cómo es que no he llegado? He caído... ¿Dos veces o tres? ¿Hemos empezado? ¿Hemos empezado a la primera? Nos ha degradado. Vamos a frenar, que esto está muy detascado. Ahí cae, dale caña. Soy un puto loco. No los podemos caer. No los podemos caer. Mira, mira. ¿Lo ves por el espejo o qué? ¡Uff! Tengo que frenar demasiado. ¡Uff! Tengo que frenar demasiado. ¡Ulala! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! Así lo hacemos sin caernos. Sin accidentes. Bata 235. Bata 235. Sobra uno. ¡Ahí va! No entiendo. Veamos en la segunda. En la tercera que era... ¿Esta otra vez? A ver, a ver, a ver. Me estoy liando yo aquí. ¡Uy! Hostia, si yo pensaba que era la primera. Pensaba que era la primera que me iba a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que repite esto mucho o qué? Ah, se repite mucho lo mola. A ver, dejadme sitio, locos. ¡Ahí estoy yo! ¡Uff! Sí. No había... No había mucho sitio. Me dejé lo hago. Casi lo hago, eh. Casi. ¿Aquí qué? ¿Me dejáis pasar por algún lado? Por aquí, ¿no? Ah, venga, eh. ¿Ves? Soy... Son... Son... Of... Anarchy. Son... Hijos de la Anarquía. Ja, 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 ja. Solo me falta la... Es Dios, eh. De sobra. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Venga. ¿En serio? Que tengo que... No sé... Si solo me he caído. ¿He caído una vez? Que hay que estar haciendo dos puñeteros ratos, dos cabellitos o qué? Pues anda que con una chupera vas a hacer el caballito que yo te digo. Uh. Yeah. Me ha pasado lo mismo. Lo mismo que la primera partida, tío. Ese cerdo me... Me cierra mucho. Pauro. Cuida niemelo... Solo algo de Tyria. Voy a quedarle aquí para que nos dé segundos, esto nos da segundos, si no lo llegamos. ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! Más caballitos. Hay que dominar el caballo. ¿Es serio, tío? Pues esto hay que que lo haga. ¿Estoy todo el rato haciendo caballitos? ¿Qué pasa? Que de alguna manera... No entiendo. ¿Se acelera más o qué? Piden 30 de estas, tío. Ya estamos tocando las narices. Este va a ser un vídeo de demostración y fuera. De todas formas, me mosquea porque... A ver, a ver, a ver... ¿Opciones? ¿Las opciones dónde están? A ver... ¿Los botones? ¿Suelvo? ¿Qué? ¿Qué? Eh... No. ¿Cómo se acelera, tío? De alguna manera... Tienes que acelerarlo. Más, yo creo. Yo le doy al botón para el otro y no acelera más. ¿No tiene algún tipo de turbo o de nitro o de algo para acelerar más? Es que si no... Es que si no... Dímelo, creo. No sé cómo pasa por ahí. No me lo preguntéis. ¿Y me pidáis? ¡Uaaa! ¡Que lo receta! Buah, chaval... Estoy cogiendo unas tablas... Oh... Oh, 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 yeah, bebé. Combo 2. ¿Tengo que hacer combos o cómo va esto? ¡Oh, oh, oh! ¿Por querer hacer combo? He hecho... Strike. Ahora sí que me he caído un par de veces, pero vamos... Bueno, ahora último... No sé cómo se acelera. Bueno, 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 aquí no hay sitio, pero me lo hago. No sé, estoy... Ahora voy bien, ¿no? O sea, voy bastante. Aquí había un coche. La hostia puta. Chavalote. Mira, mira, mira lo de eso. No, 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 no la jugamos mucho. Ahora, ahora sí. Venga, ahí ya. No lo sé, chicos. ¿Cuánto me quedaba? Es que no sé lo que me quedaba. No sé si me quedaba mucho, si me quedaba poco. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí, 20 minutitos. No sé, bien, tío, no controlo acelerar y todo eso, no sé cómo es, tío. Es que no hay más que esto, o sea, no hay más. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Voy a mirar así un poco fuera de cámara a ver si veo algo. Voy a darle a algún botón de estos. Seguramente nos saque y nos pare el vídeo. Entonces le voy a dar fuera de cámara. Y espero que os guste y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.